Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado una vez más ya que conocemos los datos macroeconómicos, muchachos, estamos esperando también palabras de Jerome Powell los mercados se mantienen así, verdecitos, vamos a ver si lo logran durante la jornada recordemos que estábamos subiendo un poco más fuerte a primera hora, pero estamos viendo que el movimiento está perdiendo algo de fuerza, normal, muchos empiezan a descontar posiciones, a sacar algo de ganancia el SP500 a esta hora con una subida de 0.57, el Dow Jones 0.43, las tecnológicas del NAS de 0.96, el SMOKAP 0.37 recuperando algo de lo que se estaba perdiendo el día de ayer, tanto el SMOKAP como el Dow Jones y el BIT tocando los 15.42 y los datos macroeconómicos que estábamos esperando para el día de hoy son los siguientes renovaciones de subsidio por desempleo, tenemos 224 se estaban esperando y salen 218 por debajo de las estimaciones esto es muy bueno para el mercado, también tenemos que la economía está creciendo producto interno, esta es la última revisión, recordemos que se hacen 3 revisiones esta es la última revisión para el segundo trimestre y vamos a comenzar el tercero, tenemos ahí que la economía se ha estado moviendo muy bien, 3%, venimos de la segunda revisión que se hizo el mes anterior de 1.6, ok, muy bien, se está moviendo la economía interesante en este momento, vamos a ver si lo sigue haciendo así, si es posible el aterrizaje suave que tanto espera la reserva feal también tuvimos las órdenes de bienes duraderos, también están saliendo por encima las estimaciones 0.5%, se está esperando 0.1, también tenemos que el gasto del consumo personal suya se mantiene sin cambio 2.80 como se estaba esperando también tenemos el indicador de precio de bienes y servicios incluido producto interno bruto 2.5, también sale a estimaciones, tenemos números mixtos como lo estás viendo en pantalla pero lo que importaba al mercado el día de hoy era producto interno bruto y también las solicitudes de desempleo que están saliendo un poco por debajo las estimaciones que esto estaban ayudando a primera hora al mercado a agarrar un poquito más de impulso, pero como puedes ver en pantalla empieza a descargarse un poco todos aquellos que están sacando ganancias, sacando por ahí, vamos a ver si este movimiento si este impulso continúa, recordemos que también el impulso que teníamos a primera hora tanto en el S&P 500 y en el Nasdaq estaba siendo provocada por los journeys de Micro Technology que estaban ayudando al mercado a primera hora a mantenerse verdecito luego salen los datos económicos sólidos también y le dan otro impulso y nos sostenemos ahí ya tenemos datos importantes que están ayudando al mercado mañana tenemos otros datos importantes que le pueden seguir ayudando al mercado también son los datos del PC, datos de inflación, vamos a ver si el mercado presta atención también a esta información y recuerda que estamos esperando muchas opiniones de los miembros de la Reserva Federal el día de hoy mercado verdecito como lo estás viendo acá en pantalla, todo bonito, como nos gusta, que estás haciendo seguir acompañando el movimiento si vamos a largo plazo o sacando ganancias pasamos a las noticias Southwest eleva las provisiones de ingresos para el verano y autoriza una recompra de acciones por 2.500 millones de dólares y esto está haciendo que la acción suba en este momento ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Vendiendo la noticia? Sí la tenemos, siempre y cuando tú así lo decidas déjame revisar cómo se está moviendo a esta hora tenemos ahí Southwest en la zona de los 31 estaba en la zona de los 31.58 con 58, 31.11 si tú habías operado este movimiento acá a partir de los 28 de acá ganancias, si tú la traes desde la zona de los 23 ya pasaste por caja a primera hora la zona sigue estando acá bajito en los 23 muchachos y sería una zona interesante agarrar esta empresa nuevamente el crecimiento del Producto Eterno Bruto en Estados Unidos en el segundo trimestre se mantiene en un sólido 3% en la tercera estimación ya lo mencionamos al principio tres revisiones que se hacen en el trimestre una por cada mes ok y la última revisión sale que la economía creció en el segundo trimestre un 3% Acentura sube tras superar las expectativas del cuarto trimestre en medio de una ola de inteligencia artificial y unas perspectivas optimistas para el primer trimestre de 2025 tenemos la acción subiendo 3.85 tocando los 350.04 a esta hora además Taiwan Semiconductor ha mantenido su primer puesto gracias a la inteligencia artificial pero Samsung se está acercando Power sale fortalecido tras liderar a la Fed en un gran recorte de tasas de intereses recuerda que fue de 0.50 y si revisamos el barómetro después de los datos macroeconómicos del día de hoy tenemos ahí las proyecciones una subida de 51.2% en las probabilidades de un recorte de 0.50 para la reunión de noviembre y se queda con 48.8% un recorte de 0.25 vamos a ver que nos dice inflación mañana que con los datos de inflación también así se va a estar moviendo esto ok esto es cambiante esto se va moviendo dependiendo los datos macroeconómicos que estemos recibiendo Google respalda un Startup que pretende llevar la realidad mixta a cualquier parabrisas de un carro o una cabina de un avión la Startup se llama Distance Technologies David Tepper dice que la Fed tiene que recordar las tasas al menos dos o tres veces más para mantener la credibilidad ¿quién es este señor? este que está viendo acá en pantalla y con esta noticia pasamos rápidamente a los gráficos vamos a revisar el SP500 a esta hora que lo ves ahí en pantalla gráfico diario 5747 que nos está dejando un gap alcista tocando haciendo los máximos en los 5767 cercano a esos 5800 puntos para el SP500 muy alcista el SP500 una recuperación que hemos tenido hasta el momento desde la caída hasta el día de hoy una recuperación de un 6,76% ok que se ha recuperado el SP500 rápido lo ha hecho rápida esta recuperación y recuerda cuando tenemos una recuperación rápida también se viene una corrección también rápida como la vimos el mes pasado ok esta corrección que tuvimos acá esto es impulso retroceso tenemos el impulso un retroceso que estamos buscando es 20 50 continuación de movimiento ya a la 110 por debajo a la 110 ya empiezan las posiciones a largo plazo tenemos el NASA también rechazo en la parte alta de ese gap la zona de los 20.772 ya aquí empiezan muchos a sacar ganancias vamos a ver si terminamos así el día de hoy terminamos pegadito acá al gap si los datos de inflación nos ayudan es posible que nos acerquemos mañana al doble techo y los movimientos que hiciste están todas las 50 de abajito dando sus frutos que estamos haciendo seguimos acompañando sigamos a largo plazo o sacamos ganancia también tenemos el Dow Jones descanso en el precio ok normal después de la subida es lo que vas a empezar a ver también en el SP500 descanso pautas planas ahí en los movimientos porque esto no solo puede subir y subir esto es impulso y retroceso y acá los tres muy alcistas muy alcistas revisamos también las smoke up como se está moviendo 2.19 buscamos 110 buscamos 20 o 50 20.50 tú sabes que tanto en el SP500 y Dow Jones y las smoke up para mí en mi humilde opinión son movimientos de trading entrada y salida ya por debajo de esas líneas móviles es que estamos buscando posiciones a largo plazo al menos que tú dices no yo voy a largo plazo en esto ok ahí a largo plazo podemos hacer también movimientos peito a la 20 o la 50 tanto Nasdaq SP500 es moca pero siempre con cuidado ok siempre con mucho cuidado revisamos los bonos déjame y te lo busco acá el de 10 años 3.80 quedó subiendo un poco el de 2 años también subiendo un poco en los 361 buscando esa 20 con los datos de impulación posiblemente mañana se vengan hacia abajo si los datos de impulación salen en estimaciones o por debajo de la estimación de los datos del PC ok BTC ¿qué onda con BTC? ¿está despertando o siempre seguimos ahí por debajo de la 200? pues ahí estamos queriendo despertar penetración en la 200 tenemos resistencia a partir de los 65103 ya tenemos rompimiento necesitamos el apoyo con volumen necesitamos apoyo volumen nos estamos viendo en este momento ok que esté acompañando ese movimiento en BTC así que vamos con cuidado puede quedarse ahí pegadito a la 264.040 o caer nuevamente en la zona de la 63.166 ok pero la penetración ya la estamos haciendo necesitamos sostenernos por encima de esa 200 así que la velita la que va a terminar el día de hoy a partir de las 7 de la noche ahora este en los Estados Unidos tiene que quedarse por encima de esa 200 permanecer ok y ahí estaríamos buscando el apoyo en la 200 con confirmación con una velita superada durante la temporada más pequeña o una vela martillo por lo menos para ir pensando a la zona de los 69.000 para ir sacando ganancias sacando precios para hacer un trade o esperar que la 20 el problema es que si esperamos la 20 que venga a penetrar la 200 el precio ya se nos puede ir un poco más adelante pero cuidado que el precio también te puede ser una trampita porque el 97% de los rompimientos que hace el mercado siempre hace trampa así que nos puede hacer que lo pongamos hacia arriba y viene a caer nuevamente en comprensión entre la 20 y la 200 este espacio que tenemos ahí pero los movimientos me supongo ok que si te gusta BTC lo tienes desde acá y sigues acompañando el movimiento ya hemos sacado algo de ganancias pero seguimos dentro de ese movimiento que hicimos para ver si nos da el doble techo acá en la zona de esos 73.743 que sería una zona interesante ahí para BTC Micron Technology muchachos vino a tocar la 110 la que estábamos vigilando entonces 114 está sacando ganancias sacando profit o si lo hiciste ahí en la zona de los 110 111 excelente muchachos si tú habías operado acá y si es trading lo que está haciendo si tú eres un acumulador uno que sostiene posiciones para largo plazo entonces simplemente seguimos acompañando muy bien y esta también estamos viendo el resto de los semiconductores tenemos a NVIDIA que seguimos acompañando AMD seguimos acompañando GAP Arcista que nos está dejando TSM buscando el doble techo ASML tenemos un rechazo de una 50 pero ya estamos a partir de los 739 o la zona de los 751 la zona de los 769 cualquier movimiento que existe en la parte baja del GAP a partir de los 773 vamos ok aún seguimos buscando oportunidades a partir de los 693 pero si tú lo hiciste acá sigamos con ese movimiento Intel también moviéndose muy bien 23.74 recuerda que vamos a largo plazo con Intel Qualcomm seguimos también acompañando Bracon cercano a ese doble techo Analog Device no sé si te gusta o te gustaría el apoyo en la 20 a partir de los 224 yo le esperaría a la 200 ok también tenemos a Texas Instruments seguimos acompañando AMBA me gustaría un poco más abajo o la zona de los 66 estamos vigilando Airbnb 129 descanso en el precio 130 132 se estaba sosteniendo entonces podemos operar la zona del cruce a partir de los 125 continuo hacia la 200 a partir de los 144 sacamos o estaríamos sacando ganancias así es que lo hace o las mejores zonas las tenemos a partir de 113 110 ahí para Airbnb Netflix haciéndote marcándote un alto más alto primera hora en Primark ya estamos viendo un pequeño descanso muchos están sacando ganancia acá muchos están sacando ganancia en los altos más altos que nos están haciendo las empresas ok también tenemos CRM en la zona de los 273 seguimos dentro de CRM ya estamos dentro también tenemos inteligencia artificial hay también resistencia zona para esto sigue estando a partir de los 20 por debajo de los 20 dólares ok Boeing para mí sigue estando interesante pensando a largo plazo con gestión de riesgo un miembro de la familia nos dice que onda que hacemos con Walgreens Alex mira con Walgreens nosotros la tenemos también en el portafolio no estamos haciendo nada en esto ahí está lo que tenemos a ver qué sucede por si decide despertar por si alguien hace algún cambio en la política de la empresa o algún movimiento interesante pero esto sigue siendo bajista ya no estamos poniendo más billetes de lo que ya pusimos ahí ya tenemos lo que tenemos y a ver qué sucede si tú no te sientes como dice no yo no confío en esto y si quieres sacar la posición o parte de la posición y llevarlo para otra donde tengamos oportunidad el problema es que donde tengamos oportunidad es para poder recuperar algo las grandes que nos gusta a nosotros todas están demasiado caras en este momento así que nosotros no estamos haciendo nada estamos ahí esperando a ver si hace algún cambio esta empresa si sale una noticia positiva algo que interese al mercado pero esto sigue siendo bajista se está sosteniendo ahí a los 8 donde vamos a hacer otro movimiento nosotros si nada cambia es a partir de los 6 4 dólares si es que se acerca esto cuidado ahí no estamos haciendo nada ya tenemos lo que tenemos y a ver qué sucede muchachos ok la inversión acá operar en este momento está siendo arriesgada en Walgreens y en CBS así que con cuidadito si tú lo piensas hacer como una moneda del aire pues ahí está con un billete de lotería y trátalo como es billete de lotería nunca ponemos más de lo que no estamos dispuestos a perder o que nos deje quebrados ok tenemos el mercado chino que lo ha estado haciendo y lo sigue haciendo muy bien va tocando los 103 comprando no 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 dos gap alcista que te está dando no ahí es entrar en FOMO aquí ya compraste ya compraste ya compraste ya compraste en el doble piso ya compraste la tendencial ya compraste pegadito a los 200 pegadito a la 20 estos movimientos retrocesos que ha estado haciendo pues ahora sacar ganancia NIO igual sacando ganancia Baidu igual superando hasta 200 vamos a ver si tenemos apoyo mi Baidu siempre me ha gustado más a estos puntos de los 81 pero siempre hemos mencionado aquí podemos hacer plata pero vamos a tener paciencia la hemos tenido por mucho tiempo porque esto ha estado caer y caer y caer mira la tendencia a pesar de este impulso muchas de estas empresas siguen en tendencia bajista así que vamos a ir con cuidado que es lo que hace subir a estas empresas son los estímulos que está haciendo fiscales China eso es lo que las está haciendo mover hacia arriba PED que onda con PED a la 200 si traes un movimiento desde acá de los 89 en la zona de los 130 muy buena ganancia a los 130 sacas ganancia sacas profit cuando te has metido ahí imagínate que compraste la caída no en el fondo sino acá a partir de los 90 dólares te has metido hoy día 40 dólares 39 con 47 si sacaste pegadita a los 200 si estás sacando en este momento los 24 dice no me he dormido un poco pero voy a sacar acá a partir de los 124 te estás echando 33 con 83 un 37,30% de recuperación por cada acción 33 dólares imagínate que compraste un paquete de 100 ahí de esta empresa te estás metiendo un buen billetito a la bolsa ok un buen billetito y así se hace muchachos paciencia en los activos financieros siempre hemos mencionado el secreto en este negocio es tener paciencia a los activos ok activos buenos no penestop eso puede caer y caer y ponerle 0,0,0 y ponerle un dígito al final eso se puede ir ya sabes hasta que te lo saquen de la bolsa cuidado compañías buenas y todas las que tenemos acá nosotros por eso porque China tiene más de 2000 compañías en bolsa acá en Estados Unidos ok esperan más de 200 ok más de 200 empresas China metida quizás me estoy quedando corto pero nosotros las enfocamos en las que pensamos que son más fuertes que son más buenas que podemos tener hay un montón ok quizás aquí se nos están quedando las gotas que son mejores que las que tenemos acá pero son las que tienen un comportamiento interesante repito China tiene un montón de empresas acá que están operando en los mercados de los Estados Unidos Bava NIO Baidu Futo Liao BGD JD Tencent este ciclo eléctrico Xun y también tenemos a Bilibili y a Xpeng que nosotros pensamos que son las mejores empresas que tenemos en China ok y los últimos días te hemos mencionado que empresas tenemos interesantes en China teníamos a Bava a NIO Baidu PD el fallo de los RONI que tuvo Li Auto JD que le hemos tenido también en muy buena zona aprovechaste JD la zona de los 24 ahora muchos comprando acá eh muchachos fíjate que los que no querían comprar acá bajito no porque va a seguir cayendo más están comprando acá arriba porque aquí sí se te hace fácil el comprar y porque aquí no porque va a seguir cayendo aquí es pregúntate y esto va a caer a la zona de los 26 nuevamente es que tienes que preguntarte porque para arriba todo es fácil el problema es que si estamos comprando a partir de los 37 la caída que haga esto nuevamente si es que la hace los 24 lo vas a sentir y muy fuerte ok así que vamos con cuidado BID haciéndole muy bien vehículos eléctricos Li Auto vehículos eléctricos a la 200 sacar ganancias FUTO lo hizo muy bien también a primera hora superando el doble techo aquí nada es para comprar aquí es para sacar ganancias al menos que tú quieras comprar en el FOMO y el FOMO nosotros tratamos de evitarlo porque es lo que nos hace perder mucha plata cuando estamos invirtiendo en el mercado ok mucha plata porque se meten allá arribita luego vienen correcciones en el mercado en la misma acción en el mismo activo financiero y después la bolsa no sirve no la bolsa no es que nos sirva nosotros es que estamos haciendo las cosas mal nos estamos metiendo donde no debemos meternos ok cuando esto cae cuando nadie quiere comprar cuando nadie ve oportunidades tú las estás viendo haces el análisis fundamental de la empresa y dices mira caramba que hay oportunidad esta empresa no lo está haciendo muy bien pero tampoco está cambiando sus fundamentales la economía china no la está pasando por muy bien en este momento déjame por lo menos poner algo aquí a ver qué sucede y lo he mencionado si no quieres estar en la propia empresa ok en las compañías individuales chin vámonos con mchi con los dos sitios que hemos traído siempre acá mira este donde lo tenemos en la zona de los 50 tú operaste la zona de los 35 aquí saca ganancia tú operaste la 200 aquí saca ganancia y el otro que es f x y donde están las más grandes las que tienen un market cap más grande ok 31 con 46 tú agarraste esto a los 20 brother tú agarraste esto a los 21 tú agarraste esto a partir de los 24 y no es que te la estamos inventando no estas caídas te las hemos traído acá esto el problema es que no te vamos a agarrar el dedito la manito para ayudarte a comprar porque las decisiones tú las tomas doble techo ¿qué hacemos? sacamos ganancia o simplemente dices no mira yo compré este ITS de China llévalo a largo plazo porque creo que esta economía se va a recuperar pronto no sabemos qué tan pronto puede ser o qué tan largo puede ser pero que nos está haciendo ganar muy buena plata a corto plazo si tú operaste la zona de la 200 un poquito más de tiempo si operamos enero de 2024 ahí estás ya muy buena ganancia y se opera muchachos se opera con el mercado de la oportunidad oro haciendo también altos más altos el oro lo está haciendo muy bien plata también moviéndose muy bien 32 con 16 si tú operaste plata en este rango que hizo felicidades saca ganancia saca profit ok revisamos muchachos el resto de las tecnológicas ok como la están haciendo déjame revisar google a esta hora en la zona de los 164 ya estamos dentro amazon ya estamos dentro recuerda que le están poniendo una demanda apple la tenemos a partir de los 228 seguimos acompañando meta seguimos acompañando tesla la tienes a partir de los 254 igual seguimos acompañando porque ya estamos dentro adobe seguimos buscando por debajo de esos 500 dólares vamos a ver si le da la oportunidad por debajo de los 500 microsoft los 400 por debajo de los 400 y envidia brother 116 si quieres ahí operar cruces 107 ser más conservador pegadito de los 200 partimos de los 94 me gustaría la 200 agarrar a envidia nuevamente cargarme quiero cargarme más de envidia muchachos yo estoy hasta la corona pero quiero meterle más envidia pegadito de los 200 por debajo de la 200 ya estamos sacando ganancias por otro lado para hacer un colchón buen colchón para meterse la envidia o cualquiera de las siete magníficas que nos dé una oportunidad darle con todo tiene algún impulso sacar nuevamente esa posición ok vamos a hacer un trading grande con esta acción con acciones ok no con acciones con acciones lo quiero hacer un movimiento fuerte brusco que nos dé meter mucha plata ahí un movimiento brusco pum sacarla también es lo que quiero hacer con envidia cualquiera de las siete magníficas que nos dé una corrección fuerte ok quiero meterle una buena cantidad para tratar de sacar también una buena cantidad porque así es como hacemos ok metemos una cantidad fuerte para tener otra cantidad fuerte es como hacemos plata y como vamos multiplicando esto ok no solo porque yo lo voy a hacer significa que tú lo vayas a hacer no 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 pero recuerda donde lo estoy poniendo yo lo quiero poner en una empresa muy buena que por ahora está dominando yo un pie adelante de las otras pero a esta se le puede caber la corona tarde o temprano recuerda que muchas empresas están diseñando y van a empezar a fabricar sus propios semiconductores para no estar dependiendo mucho de envidia a futuro pero por el momento cualquier corrección aprovechamos en esto hay que aprovechar ok hay que aprovechar hemos puesto también una cantidad más o menos ahí interesante en Intel pero Intel a partir de los 18 19 tenemos esa posición si queremos la sacamos ya pero queremos ver si por lo menos nos viene a tocar la 200 ok a la 200 hacemos movimientos de salida completamente no reducir la posición que nos estamos cargando de envidia si tú estás sacando ganancia ahí dice yo ya me cargué suficiente yo ya tengo algo de sacar de acá pues la sacamos porque tú sabes lo que estás haciendo con las inversiones que porcentaje de ganancia saca actual no me fijo en el porcentaje de ganancia solo me fijo ok la cantidad de plata que tengo ganada ya digo yo suficiente vamos para afuera vamos para afuera yo en el porcentaje no me estoy fijando si tú te fijas un porcentaje si quieres por encima del 10% no estaría nada mal sacar ir empezando sacando ganancia en cualquier movimiento que estemos cualquier porcentaje que tú quieras sacar y tú dices mira yo tengo muy buena ganancia en esto porque para uno puede ser muy buena ganancia un dólar dos dólares tres dólares cinco seis cien mil cinco mil lo que sea entonces sacamos ganada te sientes cómodo sacando pues sacas es como tú te sientas cómodo ok y si te gusta la empresa como a mí me gusta envidia reduzco pues yo no soy loco de sacarla pues yo no por si el movimiento continúa por si me viene a tocar tú te imaginas que nos venga a tocar la zona nuevamente de los 49 no podemos pensar así porque siempre lo digo no podemos pensar oh que esto va a venir hasta acá pero recuerda estamos dentro de una empresa que ha sido muy castigada y si esta presenta buenos productos en el futuro quizás voy a tardar un poco más o alguna noticia o alguna adquisición porque estaba hablando de posible compra de la empresa si la puede hacer llevar hasta la zona de los 50 o acercarse a esos 50 dólares quizás no haya a los 61 quien sabe que lo venga a tocar en el futuro pero por lo menos la parte del gap 28 la 234 lo puede venir a hacer si sigue recibiendo noticias positivas la empresa ok seguimos Qualcomm en la zona de los 169 que estamos haciendo ahí muchachos vamos ok 69 no sé si te gusta esto de los 269 o seguimos buscando oportunidades a partir de los 150 Bracon esto lo está haciendo muy bien cerca de doble de techo buscando la 200 nuevamente vamos a que nos dé oportunidad nosotros que queremos como ya estamos sacando ganancias que me quedo se pegue un tortazo ok antes de las elecciones esto puede ser un retroceso antes de las elecciones y los días antes de las elecciones mira pum para arriba y después cuando terminen las elecciones es otro rollo así es que hay que prepararse porque hay que prepararnos muchachos y necesitamos un tortazo necesitamos una corrección pero como estamos recibiendo datos económicos interesantes empresas presentando muy buenos números esto se puede caer un poquito más arriba pero recuerda que aquí hay manipulación también en los precios alguien puede hacer que el mercado se venga hacia abajo y sin ninguna noticia negativa porque a veces el mercado se ha dado unos tortazos sin noticias negativas manipulación 100% en los precios ok tenemos análogo device la zona de los 2.27 seguimos acompañando ya revisamos Micron Technology ok así que seguimos revisando CarMax que ondas con CarMax CarMax la está moviendo que tenía un movimiento hacia abajo primera hora la zona después de los charnies y hoy presenta una empresa muy buena earnings en la tarde Costco va a presentar y se espera que se anuncie un split vamos a ver si esto ocurre o no hoy en los charnies de Costco y que te lo voy a poner acá en pantalla se espera que haga el anuncio del famoso split ok no sabemos si va a ser 10 a 1 5 a 1 3 a 1 no sabemos en cuanto lo va a hacer pero que la zona tenemos a los 903 que si presenta muy buenos números y que se acerca a esos 920 si lo hace mal buscamos entre la 110 y la zona de los 794 algún movimiento el problema es que si cae tendría que presentar malos números malísimos números para que venga a tocar esa zona si la 50 si lo puede hacer la zona de los 869 pero si los anuncia la split no sé si quiere operar después de la primera vamos a ver ok es un rumor muchachos no es que nada concreto hoy se va a conocer si se hace o no ok tenemos a Chipotle en la zona de los 58 la zona de los 50 la zona de los 48 estamos vigilando ok tenemos a Buki que también se está hablando de un posible split 4203 la zona de la 200 por Dios la 200 sigue estando nuestras oportunidades revisamos a Nike también a esta hora como se está moviendo Nike la tienes en los 81 pegadita la 200 si es trae empezamos a sacar ganancia si operas acá bajito si es a largo plazo seguimos acompañando AVI 191 AVI estaba presentando una noticia que un estudio en tercera fase de un medicamento para el Parkinson que estaba dando buenos resultados ok 192 considero aún demasiado cara la zona sigue estando pegada a la 200 revisamos a Novo Nordic también otra que estamos vigilando pegadita a la 200 que ya se hizo un movimiento ahí la tienes ahí a partir de los 124 no sé si te está gustando la zona o esperamos un poquito más a partir de los 118 por debajo de los 100 estaría interesante aquí tenemos un K pequeño a partir de los 111 parte de baja 108 este bloque también está interesante comenzando ya a los 106 106 por debajo de los 100 donde estaría interesante agarrar a Novo Nordic también vamos a revisar a Centure que onda con a Centure como lo está haciendo a esta hora recuperación después de los en la zona de los 363 si alguien operó acá el cruce de oro a partir de los 332 arriesgándose a estos ya pasó por caja zona si alguien operó también doble piso a partir de los 285 sacando ganancia es lo que tendríamos que estar haciendo ahí sacando ganancia nosotros teníamos una zona un poquito más abajo de operación pero no lo está mostrando la gráfica en este momento es por debajo ya comenzando a partir de los 256 teníamos un movimiento nosotros para hacer ahí ok full que también no lo hizo muy bien en los earnings el día de ayer recuperándose mira esto estos rebotes me gustan cuando ocurren porque nos dan muy buena oportunidad para sacar ganancia en el mismo día si alguien operó esto es arriesgado porque a veces ocurren a veces no ocurren esto lo vamos viendo en eurozone lo vimos y lo estamos viendo también en esta en la zona de los 75 a partir de los 80 ya pasas por caja no te dejas quitar lo que ya te está dando el mercado visa en la zona de los 272 si ya operaste visa a partir de los 268 a la 20 por encima de la 20 saca ganancia lo mismo que en félix sacamos ganancia también la zona de los 267 ya operaste la zona de los 255 y no es que la estamos inventando ahí la tuviste el día de los earnings ok ahí en zona lo que tenemos que hacer es tomar la decisión operamos o no hacemos nada ok y la decisión se toma se toma muchachos ok más cerca que onda con más que más te queda continúa con el impulso si operaste la 20 la zona de los 500 sacando ganancia american express también lo tiene en la zona de los 267 revisamos media es otra que se está hablando de un posible split ok la zona de los 2102 ahí no se hace nada mcdonald 303 303 303 305 te habíamos dicho nosotros no un comentario que hicimos ahí no se opera ahí no se hace nada ahí lo que se hace es simplemente seguir acompañando sacando ganancia es buenísima mcdonald pero no ese precio a mí ya no me gusta 303 305 no 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 que vamos a tener paciencia paciencia acá todavía por debajo de los 156 es oportunidad nuevamente mgm igual mgm las zonas doble piso en los 33 moderna recuerda que esto es monedita al aire a partir de los 64 pfizer ya estamos dentro pfizer donde me gustaría nuevamente acá a partir de los 24 si me pica la mano a los 200 a partir de los 27 sacar ganancia a partir de los 30 de entrada y salida micro estrategia seguimos dentro mira que hermoso lo he hecho micro estrategia todos aquellos que operaron la zona de los 115 los 160 ya sacando ganancias siempre y cuando tú así lo decidas net no hacemos nada por ahora ya que estamos ahí revisamos snow que es el mismo sector el sector de la nube que esta si sigue estando en zona de oportunidad a partir de los 110 107 largo plazo esto si es largo plazo san 274 buscamos la zona de los 255 también revisamos a starboard nada ya operaste la 20 que te lo voy a mencionar estos últimos días si te gusta esperando que cambio va a ser el director ejecutivo nuevo pues ahí ya lo tuviste aquí sacamos ganancia revisamos también a snatchup ya está dentro snatchup la agarraste a partir de los 8.51 si tú te gusta el apoyo de las 50 a partir de los 10.40 pues ahí estaría vas a sacar ganancia pegadito a la 200 AT&T que onda con AT&T seguimos si está dentro sigue con el movimiento y la vamos dejando hasta acá muchachos los mercados la mayoría se están moviendo interesantes snow yo veo oportunidades ahí en zona atractiva la dejamos así verdecito ok mira el Nasda ojo con el Nasda que el Nasda se quiere dar la vuelta mira apenas a esta hora 0.9 déjame refrescar esto 0.9 0.9 muchos sacando ganancia muchos tomando ganancia es que si se debe de hacer muchachos es que estamos llegando a un punto en el mercado que ya es complicado seguir operando que puede seguir subiendo sí claro que puede seguir subiendo pero es complicado es muy complejo que es lo que puede suceder que puede seguir subiendo claro con los datos macroeconómicos que sale al favor del mercado pauta plan o corregir o corregir no cantemos victoria que vamos a cerrar este septiembre positivo faltan unos cuantos días esperemos que cerremos positivo si lo logra el mercado esto no lo veíamos en 5 años que no cerramos un septiembre positivo siempre habíamos dicho mira ojo con septiembre porque septiembre no es un mes positivo para la bolsa pero esto puede cambiar el movimiento del mercado a futuro esto va a quedar para el próximo año y decir mira septiembre fue positivo pero vamos a ver las estadísticas se hicieron para romperse los soportes y retenes también se hicieron para romperse pero ahí la estás viendo SP500 ya planitos ya planitos el que sigue ahí con el impulso es el Dow Jones con 0.48 ¿por qué el Dow Jones está fuerte? porque nos está indicando el Producto Interno Bruto que la economía se está moviendo muy bien y acá muchos están sacando ganancia porque el impulso que teníamos en el mercado a primera hora estaba siendo provocado por los semiconductores pero si tú te fijas los semiconductores empiezan a perder fuerza entonces el Nasdaq también se está viniendo hacia abajo ¿que lo puede volver a recuperar nuevamente? bueno si entra interés al mercado otra vez con ganas de comprar se puede recuperar ¿ok? lo podemos tener ahí en un rango pauta plana pero ya está descontando te voy a poner acá la gráfica pero hay que tener cuidado con el movimiento ¿ok? aquí la gráfica SP500 gráfica limpia 5731 ahí estamos mira perdiendo lo que estábamos ganando también el Nasdaq perdiendo lo que estábamos mira perdiendo lo que estábamos ganando así cerramos el día de ayer así como estamos todo esto aquí sacaron ganancia es que aquí se debe sacar ganancia siempre lo hemos mencionado resistencia para sacar ganancia no es para comprar ¿que se puede levantar recuperar? sí apenas estamos comenzando jornada veremos a ver si entra interés ahí muchachos ya esa zona es recuperar parte de lo que estamos perdiendo ya ¿ok? el Dow Jones 42.133 este es el que se mantiene por los datos económicos ¿ok? por los datos económicos normal muchachos normal no es que se viene el mercado se está desplomando no, no, no es normal después de una subida después de alcanzar nuevos máximos acá la gente dice uy aquí es más peligroso aquí es más que se venga una corrección o a que esto siga subiendo porque si tú te fijas las subidas las velas que estamos viendo en el SP500 no son tan fuertes no son velas contundentes que es una vela elefante envolvente verdacita no son velas un poquito más delgaditas un poquito más allí tranquilitas no tipo estas ¿ok? que estamos viendo acá velas enormes velas interesantes el que me quedo va midiendo muy bien los aumentos que está haciendo pero en este punto acá ya es complicado ¿eh? estamos en altos o más altos en el SP500 esto puede ser formación de rango nuevamente pauta plana vamos a ver si es continuación para seguir subiendo o se nos puede venir una corrección finales de septiembre se puede venir una corrección principios de octubre no porque tengamos datos negativos si los tenemos va a ser por datos negativos el mercado va a necesitar cualquier excusa pequeño o grande que sea de noticia negativa para darse una corrección antes de las elecciones y prepara gatillo humano porque es ahí donde nosotros vamos a ir con todo fuerte abrazo cuídense mucho muchachos nos vemos en la próxima bye bye cuando nos vemos en la próxima